Voy a explicar el compás de fandangos. En la música occidental, en un 3x4 siempre lo entendemos bien porque los cambios de acordes van en el 1. Es sencillo. Los fandangos son difíciles porque los acordes no cambian en el 1. En el 3 cambian. Eso da la sensación de un 2x4. Si llevas el pie a un 2x4 por fandangos, pierde todo el encanto del compás. Lo que al principio lo tienes que hacer es entrenar el pie a llevarlo en 3x4. Entonces, el pie cada uno. El primer ejercicio sería, por ejemplo, estos dos acordes. Mi séptima. Fa séptima. Enjuego con eso. Pie. Pie. Al principio parece muy fácil, pero hacerlo al principio cuesta mucho. Cuesta mucho. Controlar el pie. Se trata del pie. A entrenar el pie a entender que no es eso. Es muy atractivo sentirlo así porque entonces los cambios de acordes van con el pie, pero no. Ahí está el encanto de los fandangos. Sigo. Entonces, esos acordes supuestos los podemos cambiar. Es muy bien grave. Como llegara, jugar un poquito o combinar algo. Eso es el fandangos ya. Ese es el sentido del fandangos. Luego, si sabes hacer eso. Cambiamos los acordes con los ríos. Se hace índice arriba y esos dos abajo. ¿Vale? Ta ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Golpe. ¿Vale? Golpe más. ¿Vale? Lo primero. ¿Guerden? De verdad en gapa, eso lo podemos complicar un poco más. Cambiamos este regio por ese. Estos dos, los últimos dos van otra vez separados, que en vez de así suena un poco como si estuvieran juntos, como si fuera un sonido así sucio, ¿vale? Ta-tra, ta-tra, ese es el sentido. Luego podemos meter un índice con el golpe. Bonito levantar el bugá para que suene la sexta cuando haces el índice, le da más peso. Y ahora entre los rajeos y los golpes meto también un índice para arriba, un contratiempo. Y el abenico que hago ahora, la rajeo, lo puede hacer el compás entero. No hace falta... Eso lo podemos sustituir por dos rajeos, ¿vale? Pero es bueno sentir ese también. Porque no es un tiempo tan importante de fandangos como los otros, ¿vale? Sentirlo y utilizarlo de vez en cuando también como variación dentro del compás para que no suene siempre monótono, ¿ok? Entonces, el índice... está aquí. Y eso es curioso porque ahora ese índice está como en el aire. Pero es como sol. ¿Vale? Lo que pasa es que uno debe de tocar la quinta y la cuarta. La meto un poco más de swing. En fandangos, generalizando, se distinguen dos formas de tocar. Generalizando porque en Huelva son mucho más detallistas y cada letra de fandangos que hay muchísimo, más de 50 quizás, no lo sé. Tienen su forma de acompañar, ¿no? Pero hay dos zonas en Huelva muy importantes. Huelva capital y Alonno. Alonno es un pueblo de Huelva donde tocan un tipo de fandango más rancio, ¿vale? Más de pueblo. ¿Vale? Entonces se toca también más seco, no tan redondo. Ese sería el fandango de Huelva. Y el fandango de Alonno. El mismo sistema, pero más seco, sin el adorno de este abinico. Solamente... Eso. Y luego tienen un truco que le da más juego todavía, que son los ligados. La mano derecha hace lo mismo y hacemos un juego con los ligados. Y siempre pie. Amén. Amén.